Él aplicó suavemente la pintura en el lateral del zapato. Así fue como nació el icónico logotipo de las tres rayas de Adidas. La razón por la que lo hizo fue simplemente porque su hermano había fundado una marca, Puma. Pocas personas saben que hace 100 años, Adidas y Puma eran una sola empresa. En 1924, Adidas era solo un zapatero común que pasaba sus días en el patio trasero de su casa, investigando sus propios zapatos deportivos, pero nunca había vendido un par. Para los demás, él era solo un fracasado. Excepto para su hermano mayor, Rudolph, quien era el gerente de ventas de la fábrica y tenía el aire de un hombre exitoso en todo su ser. Si alguien hablaba mal de su hermano menor, él actuaba de inmediato. Su hermano era su punto débil y no permitiría que nadie lo difamara. Sin embargo, con el tiempo, incluso Adidas comenzó a dudar de sí mismo. Soñaba con ver a los mejores atletas del mundo usando sus zapatos en el podio, pero ahora parecía que nadie necesitaba sus zapatos deportivos. Fue en ese momento cuando Rudolph apareció. Ya había dejado su trabajo como gerente y planeaba asociarse con su hermano para abrir una fábrica. Adidas solo necesitaba enfocarse en hacer zapatos, mientras que Rudolph se encargaría de venderlos todos. Al día siguiente, los hermanos fundaron juntos la fábrica de calzado Dastler, que fue el predecesor de Adidas. Sin embargo, rápidamente se encontraron con problemas. Debido a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la economía estaba en crisis y muchas fábricas de calzado cerraron. Por lo que,